¡Ah! 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 En el último episodio de Proyecto Philly Salíamos con Coca-Cola para venirnos para Filadelfia, buscar los mejores y montar en Bogotá un chuzo de Philly Cheesesteaks con Coca-Cola. ¡Vamos! Uy, Dave, segundo día. ¿Está preparado? Obviamente, pero re preparadísimo. El man de ayer nos recomendó uno que es a las afueras que él dijo que era de lejos el mejor. Creo que es menos turístico, que puede ser bueno. La vara está alta. Como en los suburbios y el hecho de que haya fila, me parece que habla muy bien del sitio. Le digo, ¿cuál es el otro? Tenemos nombre. ¡Tenemos nombre, señores! ¡Dilly! ¡Dilly! Nos parece que suena una chimba, que tiene buena recordación. Suena a Deli. Y suena a Dilly. Hemos descubierto que parte del éxito del Philly Cheesesteak es como que el queso haga de salsa. Vean. Moja la pelita arriba. ¡Wow! El mejor que nos hemos comido. Hoy vamos a probar este que es de pollo. Está bueno. Tiene todo que ver con el cariño. Mire que se demoraron 15-20 minutos. No es la torre de carne como peluqueando bobos. Mucho más detalle, mucho más decisión y inconsentimiento en cada proceso. Definitivamente, para mí, ha sido el producto más ganador de todo lo que hemos probado. Esto, creo que tenemos que mirar cómo lo replicamos un picantico para la gente que le gusta el picante. Me di cuenta de la importancia de los toppings. Es muy importante tener todas estas cositas. Yo creo que tú vas a coger lo mejor de cada concepto es montarnos una cosa para los nuestros. Yo se pueda comer uno con papitas y una galleta, algo dulce al final. Es como nos gusta, ¿no? Llegando a su fin, estoy triste. Tengo tu cita. Creo que este es como el penúltimo sitio que vamos a visitar el día de hoy. Vamos a ver si alcanzamos uno o dos más. La fila más larga que hemos hecho ha sido esta. Por lo cual quiere decir que... Que lo hacen con cariñito. Este se llama Loaded y es un cheesesteak, sino que tiene champiñones y tiene peppers, que son pimientos, pues. ¿Qué me parece? Este es como menos gordo, ¿no? El pancito fresco, interesante. Creo que le falta un poquito perrenque. Le falta un punto de sal definitivamente a la carne. Mi impresión, ¿sabe qué? Que todos son diferentes. O sea, productos completamente distintos dentro del mismo concepto. Bueno, pero yo sí rescato dos vayas. Uno, el tamaño y la manera en la que está presentado y eso. Me parece que ahí hay una oportunidad interesante. Sí. Y por otro lado, el tema de pronto poder echar champiñones. Pero bueno, sí, realmente rico, refinadito, pero no sorprendió, ¿no? Le faltó como fuerza a la cosa. Nos queda un sitio más. Nos queda un sitio más y... Muy recomendado. Las listas de los sitios a los que toca ir. Este está como bien presente. Y sabe de los que hemos ido. Es como espacio como sitio. Me parece que es como el más bonito. O sea, toda la carta es la más grande que he visto y todo se ve realmente bueno. O sea, que... ¡Uff! ¡Vamos, nene! Vea la presentación. ¡Vamos, nene! Vea la carne y todo. Está muy, muy, muy serio. El pan no me convenció tanto por el jale. Yo quisiera que el que hagamos en Bogotá, Dave, sea más similar a este. Digamos, agarrar elementos de los otros. Pero mire, la carne acá como que se siente. Está como en trozos. El tamaño me pareció bueno para Bogotá. ¿Sabes qué? Lo voy a decir una cosa. Que yo me perlas, el tema de Coca-Cola. Porque rico en una cerveza, rico en otras cosas. Pero creo que el producto ideal para este asunto es la Coca-Cola. Maridaje preferido. Pero lo de los pudins puede ser robable. Y lo de las ensaladitas puede ser robable. Último sitio de nuestra gira, creo que es del que más rescato cosas. Total. Conceptualmente está como muy completo, ¿no? Pues primero el sitio, el día que abramos un sitio me parece una chica. Está muy cool. Un sitio así. A uno no le gustan las cosas, que uno se siente mal. O sea, algo rico que uno se pueda almorzar y no quedar enfermo. Y eso para mí fue esto. Todo el equilibrio, los sabores, el pancito. Todo muy similar a lo que queremos llevar para allá. ¿Qué, Dave? ¿Entonces un fili ahorita antes de montarlo? Yo creo que ya directamente dilipé. Oigan, comimos bueno. Bastante. Nos llevamos una gran idea. Un concepto muy claro de lo que es el producto en sí. Prepárense, porque viene una cosa importante con dilipo. La Coca-Cola, una chimba. De verdad va a ser el acompañamiento perfecto. Coca-Cola sin azúcar, que nos copió, nos mandó. Y gracias, ¿no? Gracias por creer en nosotros en este proyecto, que va muy bien. Y bueno, para ver lo que viene. Acabamos de lanzar ese combito. Tremendo.